Con una inversión de más de 100 mil millones de pesos y en alianza con la empresa privada, avanza en un 40% las obras complementarias del túnel de Oriente, específicamente la Glorieta de Sajonia. Seis personas fueron capturadas en el municipio de Itaúi por el delito de hurto en la modalidad de fleteo. Estas personas estarían vinculadas a cuatro eventos donde se robarían alrededor de 200 millones de pesos. Diputados de Antioquia responden al presidente Gustavo Petro por la presunta violación en los topes de campaña. No hubo golpe blando y el pacto histórico cuestiona el Consejo Nacional Electoral. Mediante decreto, el retiro se suma a una serie de municipios en Colombia que restringe el uso, la venta y el consumo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Según un estudio, uno de cada cinco jóvenes entre los 12 y los 18 años alguna vez consumió esta sustancia. Hay preocupación en los municipios del Oriente Antioqueño por el incremento en los robos, especialmente en las zonas rurales. Las autoridades vienen desplegando operativos y campañas de autocuidado para prevenir el delito. El Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid lanza una nueva especialización en fuentes hídricas con la que espera dejar al departamento profesionales que puedan gestionar de manera sostenible los recursos hídricos. El diagnóstico de personas con autismo aumentó en un 6% en Antioquia. Los desafíos en acceso a servicios médicos especializados, apoyos educativos y políticas de inclusión aumentan para esta población. Crecen las pérdidas por el robo de energía y gas natural para EPM. El aumento en las conexiones fraudulentas a estos dos sistemas de transporte y de redes de transmisión de los dos servicios públicos no solamente se registran en el departamento de Antioquia, sino en otras regiones del país donde la empresa tiene operación. A puerta cerrada, Atlético Nacional recibirá esta noche al Deportivo Cali. El Club Verde hace invitación a sus hinchas para que se acerquen a los alrededores del estadio y apoyen el comercio del sector. Además, con el equipo completo entrenó la Selección Colombia en Bolivia. El último en llegar fue John Hader Durán, figura de la estondila de Inglaterra. Y David Alonso espera que más jóvenes se acerquen a la motovelocidad. El campeón del mundo entregó sus reacciones al país tras levantar el título del Mundial de Moto3. En cultura y entretenimiento, la Banda Sinfónica de San Pedro de los Milagros alcanzó el máximo reconocimiento en el concurso nacional de bandas, consolidándose como una de las más destacadas del país. Para la semana de receso, conozca la programación de los centros culturales de la ciudad, que incluye cine, teatro, música, talleres y lecturas para disfrutar en familia. Luto en la música romántica, murió en Medellín a sus 81 años el cantante venezolano Rudy Márquez. Todos los detalles en minutos.